Quiero que cuando vuelvan a mirar al cielo, vean lo que realmente es. Un misterio del que todavía sabemos muy poco. Desde hace ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre. La civilización griokita ha extendido una cordial invitación para todas aquellas personas que... Esto es una carta de invitación. Entonces ya no tengo que apuntarme en el sortido. No, 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 pasaría directo. Yo me voy. ¿Nos voy para el nuevo planeta? ¡El este! Oye, te vi en la televisión. Te ves mejor que en persona. Atención, por favor. Deben cuidar esta manilla. Tiene un chip con su identificación. Y es su fase de abordar cuando llegue la nave. El siguiente. ¡Vamos, vamos! El viaje extraordinario de Celeste García. Este ejercicio es muy importante para combatir los efectos de la gravedad. ¿Bien? ¡Vamos! 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 Eso sí, no lo puedo hacer. Solo por Viendo Movies. ¡Vamos! ¡Vamos!